Conoces al hombre de los muffins, deliciosos muffins, deliciosos muffins Conoces al hombre de los muffins, que vive en la calle de los sabores Si, conozco al hombre de los muffins, deliciosos muffins, deliciosos muffins Si, conozco al hombre de los muffins, que vive en la calle de los sabores De su horno de acero brillante, tan grande y caliente, tan grande y caliente. De su horno de acero brillante, donde hornean los más exquisitos muffins. Si veo su horno de acero brillante, tan grande y caliente, tan grande y caliente. Si veo su horno de acero brillante, donde hornean los más exquisitos muffins. Conoces a supervoloso, que adora los muffins, que adora los muffins. Conoces a supervoloso, que siempre espera por un bocado. Si, conozco a supervoloso, que adora los muffins, que adora los muffins. Si, conozco a supervoloso, que siempre espera por un bocado.